Carrara fue un importante actor de reparto argentino que incursionó extensamente durante la época dorada del cine de su país. Compartió escena con grandes figuras del cine y el teatro de aquel momento como Tita Merelo, Libertad Lamarque, Herminia Franco, Alberto Closas, Eduardo Cuitiño, Nelly Meden, Félix Ameri, Matilde Rivera, Mario Danesi, Elizardo Santalla, Roberto Oliva, Ángel Pino, Pedro Leandro, Paquita Garzón, Jorge Lanza, Hilda Tamar, René Sutil, Percival Murray, Serafín Paoli, entre otros, durante su larga carrera en la pantalla grande trabajo bajo la dirección de brillante directores, como José Agustín Ferreira, Mario Sofici, Tulio de Michelli y Pierre Chenal. En el filme El último paellador de 1950, tuvo la oportunidad de interpretar al doctor Ricardo Caballero, un gran revolucionista obrero y jefe de la caja de ahorro en Rosario, bajo la dirección de Homero Manzi.